Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, grupos CREA y aprecian 33 años de tiempo de campo. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Nutrimax es la innovación en nutrición. Sus gránulos enriquecidos con zinc y recubiertos con anti-dust se agregan a mezclas NPS balanceadas. De esta forma se garantiza una excelente distribución en el suelo de los macro y micronutrientes, posicionándolos de manera óptima para la nutrición de tus cultivos. Nutrimax es argentino, es de bunge. Comercial Boreo, más de 25 años de trayectoria. FULTECH, la marca líder en fitoestimulantes. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo. Hoy compartimos algunos conceptos que se vertieron en una reunión organizada por la Sociedad Rural de Rosario y Lógica, una ONG. El objetivo, tratar de educar a la población para que sepa los impuestos distorsivos que estamos sufriendo y cómo deben regularse y participar nosotros en ello. Lo vemos. Es lamentable que el sector agropecuario argentino, considerado por muchos como el mejor del mundo por su calidad, conocimiento y resiliencia, viva vapuleado, no solo por la adversidad climática, sino por una constante agresión de las malas políticas hacia el sector. Son muchas las instituciones que elevan su protesta pidiendo justicia. Entre ellas, la Sociedad Rural de Rosario continuamente manifiesta su reprobación de las injustas políticas agropecuarias. Su presidente, además, señala la ilegalidad tributaria que sostiene el campo. Bajan las retenciones, es el 9% por 90 días. Sinceramente, es una burla. Es una burla porque las retenciones deben ser eliminadas, definitivamente, más en una actividad tan proactiva como en la lechería en nuestro país, que genera desarrollo, arraigo tan necesario. Entonces, las retenciones deben ser sacadas para ser desterradas. El tema de la carne, tenemos una ganadería completamente vapuleada por la sequía. A su vez, hay distorsiones para que no aumente el precio de la carne, pero el precio de la carne va a aumentar porque no tenemos animales, porque no los vamos a tener tampoco. Entonces, quieren lograr que, en realidad, a la larga, baje el precio de la carne, abran las exportaciones, abranlas para promover la actividad de alguna forma. Y así, una cuestión de oferta y demanda, esto va a generar un día el equilibrio. Bueno, liberemos para poder empezar a producir y, sobre todo, lo que tenemos que ser muy conscientes es que acá la cuestión no pasa por un subsidio de dinero. Acá pasa porque bajan la presión impositiva a las cadenas en su conjunto. Obviamente, vayamos a la unificación del tipo de cambio, vayamos a la eliminación de retenciones, pero arranquemos, además, con bajar los impuestos en todos los sentidos a la cadena para que bajen los costos, para que podamos realmente invertir y producir. La salida es por ahí, arranca por ahí. Y, además, entendamos que, más allá de la ganadería, que es una actividad a largo plazo, entendamos que la agricultura es una actividad donde se invierte cada seis meses. Se invierte y se cosecha. Es así. Entonces, la actividad agropecuaria puede generar un salto cuántico y, en parte, a través de la agricultura en poco tiempo, en poco y en mediano plazo de tiempo. Entendamos que la salida es por ahí, se puede hacer, generando estos cambios a nivel macroeconómico. Ante la abusiva carga fiscal que soporta el campo, la Sociedad Rural de Rosario y la ONG Lógica realizaron una jornada, un llamado a la realidad y a la discusión, incitando a la sociedad argentina para salir de la presión tributaria. La propuesta fue plantear el contexto y lograr una cultura y educación tributaria en nuestro país. La abogada Gabriela Tosini, especialista en derecho tributario y representante de la ONG que presenta en la ciudad, lo comenta. Lógica, una ONG que llegó en un momento más que oportuno a la Argentina porque va a ser saludable para su institucionalidad, se ha ido gestando a lo largo del año 2019 y ya ha comenzado su labor y muy activa tratando de dar una respuesta al tremendo régimen tributario argentino que tenemos. Me interesó tanto como tributarista la existencia de lógica que di todo mi apoyo en lo que realmente se pueda para que toda la población, porque esto también hace al resguardo de los derechos de los contribuyentes, del derecho a estar informado, que desde el año 2006 es un derecho humano, el derecho a la información de todo lo que se hace en lo público, entre ellos la labor de recaudación que es un acto de gobierno. No solamente denunciar determinadas cuestiones que afectan el federalismo fiscal, la capacidad contributiva, el debido reparto, la sumatoria de tributos, es darle una solución y lo bueno de lógica es que justamente un equipo de profesionales y de todas las disciplinas están trabajando para dar una propuesta y por ende una solución y para que deje de ser un régimen tributario y pase a ser un verdadero sistema tributario. Sobre la presión tributaria general y de una sensible reducción de los impuestos y de los gastos públicos innecesarios e ineficientes, se refirió el presidente de Lógica, apoyando en el ejemplo de un país vecino, propone una salida. Tenemos los impuestos más altos del mundo, la tercera inflación más alta del mundo y del otro lado, de la cara de la moneda, el gasto público que se duplicó en los últimos 20 años. De esas tres cosas es que creamos conciencia en todos los niveles y sectores de la sociedad. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué tenemos estos excesos fiscales en todos estos tres ámbitos? Y llegamos a la conclusión de que había una causa, que no era el populismo, no era el estatismo, sino que era falta de cultura fiscal. Pero no porque nos cuesta entender los impuestos que pagamos. Es por un régimen que oculta sistemáticamente los impuestos a la ciudadanía. De dos maneras. Prohibiendo que se exponga el IVA, ¿por qué razón esconderle el IVA a los contribuyentes? Eso nos quitó cultura fiscal, al punto que se sanciona a aquel vendedor que exponga el IVA al consumidor final. Y hay otra forma, que es escondiendo detrás del árbol del vendedor impuestos que le llamamos nosotros indirectos. Esos impuestos indirectos son ingresos brutos, tasa de seguridad y higiene, impuestos internos, el impuesto al cheque, todos impuestos que la gente no tiene ni la menor idea que está pagando. Como no sabemos los impuestos que pagamos, no nos involucramos. Como no nos involucramos, no exigimos tener impuestos lógicos, no exigimos tener servicios acorde del Estado, no exigimos tener gasto público lógico. Nos ocupamos no solamente de los impuestos, nos ocupamos también del gasto público, que es el que genera esos impuestos más altos del mundo y la tercera inflación más alta del mundo. Le consultamos si cree realmente que es posible revertir la situación. Involucrándonos en la discusión esta. Esto se logró en Brasil. Brasil competía con la Argentina por tener los impuestos más altos del mundo. Y en un momento dijeron, ¿cómo parar esta locura? E inventaron el régimen de máxima transparencia fiscal que se conoce, que es no solamente exponer el IVA, es exponer todos los impuestos nacionales, provinciales, municipales. Y por ejemplo, tenemos allí un ticket que dice 37 reales de combustible. 15 son impuestos, el 40%. 40% se entera el brasileño cuando va a cargar la nafta de la moto que está pagando de impuestos. ¿Eso qué generó? Genero, primero, ahora que me entero que estoy pagando los impuestos más altos, bájame los impuestos a un nivel lógico. Segundo, dame servicios del Estado que sean acordes a estos altos impuestos que estoy pagando. Tercero, ahora que sé los impuestos altos que estoy pagando, me preocupo por a dónde van a parar mis impuestos. Al gasto público, que es lo que está generando toda esta locura. Y además también en el sector político, generó un efecto que no fue menor. Y al día siguiente de la publicación de esta ley en el boletín oficial, en el año 2012, que fue que los políticos empezaron a pensar, ojo que ahora todos los impuestos que sancionemos se van a ver en el ticket. De ahí van a parar los medios de comunicación y eso redunda en menos votos. Ahora estamos empoderados para hacer la real reforma que necesita nuestro país. Bueno, eso es lo que estamos nosotros proponiendo, digamos, para la Argentina. Se lo estamos proponiendo en una petición de change.org barra IVA Escondido, oyendo nuestras redes, País con Lógica. Allí van a ver un ícono para poder firmar en esta petición de Change que ya está superando las 50.000 firmas. El contador Santiago Saenz Valiente, fundador de la ONG Lógica, puntualiza sobre la presión tributaria que posee el sector agropecuario y cómo ésta afecta a los alimentos que consumimos. Los alimentos empiezan en la tierra rural, empiezan en el campo. En todo el desarrollo de la producción agropecuaria ya tenemos una gran cantidad de impuestos acumulados. Tiene una carga de impuestos enorme en las etapas, como sabemos, tanto nacional, provincial como municipal y realmente eso contribuye a que se llegue a las góndolas finalmente después de varias etapas que se carga justamente ingresos brutos, además del impuesto a valor agregado, hay unos efectos tributarios por la distorsión que implica los impuestos en general de nuestra estructura tributaria. La acumulación es enorme, sabemos que aproximadamente cerca del 50% del precio corresponde a impuestos y el resto realmente es el valor agregado efectivo de los bienes que se consumen. Esto afecta a los que menos tienen, sin ninguna duda, que se consumen todo su ingreso y está tratando de resolverse de alguna manera en forma parcial y me parece que debiera ser temporaria con la devolución del IVA, con un monto acotado y nominal que lo pulveriza la inflación. En el agro en especial se observa una falta de respeto absoluto en los impuestos del agro sobre la Constitución Nacional. La legalidad, la igualdad, la proporcionalidad que tiene que ver con la capacidad de contribuir, que esté medida correctamente, la razonabilidad también. Y no olvidemos el derecho de propiedad. La afectación de la multiplicidad de tributos hace que se produzca una confiscatoriedad. Tenemos que tener en cuenta también, por supuesto, el derecho de defensa del contribuyente y no nos olvidemos de algo que nunca entendí por qué se llama de esa manera. Las famosas retenciones son efectivos impuestos a la producción que de alguna manera hay que evitarlos. Los derechos de exportación afectan la coparticipación y afectan la competitividad y no es la solución de ninguna manera. Encargado del Departamento de Difusión de la ONG que nos visitó, el licenciado Fernando Truco comenta las líneas trazadas para dar a conocer el trabajo de Lógica. Lógica es, principal y fundamentalmente, un proyecto de comunicación. Concientizar y llevar información y también, desde nuestra óptica, disparar debates y despertar a la gente de esta situación que se está viviendo. Hablábamos de los contribuyentes por los impuestos que pagan, pero también de los ciudadanos por el gasto que el Estado realiza, el gasto público. Todo el día, todos los días, todos los ciudadanos estamos en algún momento atravesados por algún impuesto o por el gasto del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos? Fundamentalmente, desde febrero hasta ahora, que es cuando Lógica se lanzó a la vida pública, vía redes sociales. En este momento, estamos con una campaña muy importante que nos encantaría que la gente nos apoye, que es juntar firmas en la plataforma change.org, es change.org barra IVA escondido, para poder darle soporte a la principal iniciativa que estamos teniendo en este momento, que es juntar firmas para que todos los impuestos sean transparentados en los tickets de consumo masivo. Luego de exponer cómo funciona el sistema de impuestos en Argentina y comparar qué ocurre en otros países, surge la propuesta esperanzadora, incitando a todos los habitantes a informarse y reaccionar. En el sector del campo, allí se ve claramente la sumatoria de los tributos, porque advertimos una enorme tributación municipal, a veces superpuesta con tributaciones provinciales, a la vez los impuestos que todos pagamos a nivel nacional, y luego lo referido a los derechos de exportación, que en realidad hoy se perciben sin que exista una ley que los resguarde. El gasto público hay que reducirlo sensiblemente y lograr una eficiencia para lograr un equilibrio fiscal que tanto necesita la Argentina. Creo que es muy importante que haya mucha conciencia fiscal por parte de toda la población en Argentina y creo que el camino que está siendo lógica para esa concientización es fundamental. Hay una forma de cambiar el país y es metiéndose la ciudadanía en esta discusión. Y así llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en siete días a esta misma hora y por nuestra casa, Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!